Es una amistad, dar un consejo bueno y correcto, según la Torá, a todo aquel que nos lo solicite. Y es considerado también un acto de gesto, un acto de bondad. Existe un caso en el cual el que da consejo cierto y ayuda al necesitado de él, debe recalcar que no le debe un favor, sino a Hashem, ese a quien debe agradecer únicamente. Hay personas que temen aconsejar por temor a que el consejo no resulte en beneficio y por ello debe aclarar el que lo pide, que yo no soy el más indicado para darte consejo, pero ya que viniste a mí, haré todo lo posible para aconsejarte lo mejor posible. Y si no resulta, no olvides tu propia opinión. Y en ese caso, aplícalo. Y en fin, debemos tratar que nuestros consejos y acciones sean los más satisfactorios para nuestros trabajadores y sobre todo a los cortos de Hashem, rectos a los de Hashem. Y en fin, debemos preguntarnos, ¿a Dios le gustaría que yo haga esto? ¿Cómo le gustaría? ¿O no le gusta? ¿O no le gustará? Por supuesto, no puedo poner en la posición de Dios jamás los que yo no. Pero sí tenemos los mínimos de conocimiento, los mínimos de pudor y de decencia para saber si a Dios le gustaría. Y no, y no jamás justificarnos y justificarnos. Justificarnos de más siempre. Justificarnos de nosotros. Y saber a los demás, poco a poco, llevarlos por buen camino, por las limitaciones que tenemos. Si no sabemos, alguien que está, mira, yo conozco a un analito, un analito especialista en esto, que él sí te puede ayudar a Dios. Y ya con eso la consejera. Madre, con el señor de Olan. Amén.